Kirby ya está preparado para vencer a cientos de enemigos diferentes. ¿Su arma secreta? Más de 20 poderes que podrás desbloquear en el juego o usando tu colección de amiibo. Lanzar bolas de fuego como Mario. Pelear con la espada de Link. Kirby Planner Robobot para Nintendo 3DS y 2DS. .